La hoja de ruta de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación de la macrozona austral tiene cuatro grandes ejes de acción. Geoportal Ciencia Austral. Potenciar la ciencia antártica. Investigación artística, cultural y patrimonial. Indicadores CTSI. Problema. Uno de los principales desafíos en la macrozona austral para la generación de conocimientos que impacten, no solo en la comunidad científica sino también en políticas públicas y la sociedad en general, radica en la dificultad de establecer diálogos y proyectos colaborativos entre las instituciones académicas y de investigación con la sociedad civil. Las tecnologías de la información constituyen una oportunidad para desarrollar soluciones efectivas ante esta importante brecha. El Geoportal Ciencia Austral es una plataforma web creada por el Nodo Ciencia Austral y el Nodo Laboratorios Naturales Subantárticos, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la información científica regional, poniendo a disposición un espacio para consultar y compartir datos georreferenciados e información que promuevan la interacción entre la ciencia y la sociedad. ¿Para qué sirve? La plataforma fomenta la apropiación e internalización de la información, brindando un espacio de comunicación, visualización y colaboración digital con enfoque territorial en torno a la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación CTCI, permitiendo la participación dentro de las comunidades científicas y de éstas con diversas personas y organizaciones relevantes del territorio, tanto para el acceso como para la co-construcción de conocimientos sobre temáticas de interés subantártico en la macrozona austral de Chile. Dentro de él es posible encontrar mapas interactivos, Reseñas científicas Caja de herramientas Paneles estadísticos Conjuntos de datos Historias contadas a través de un mapa, entre otros. Esta gama de contenidos facilitará la movilización de conocimientos sobre los laboratorios naturales subantárticos y promoverá el desarrollo de procesos transdisciplinarios en los territorios australes, permitiendo el fortalecimiento del sistema macrozonal de CTCI, así como el impacto de la actividad científica y generando más conocimiento para una mejor toma de decisiones basada en evidencias y experiencias previas. PESA PESA